Es un crimen que ya en su época tuvo a todo el país en vilo porque estuvo a punto de producirse realmente, no sé, prácticamente una guerra, un levantamiento popular en la parte esta de Extremadura. Primero quise saber lo que era real, real en el sentido de histórico, verdadero, para que si me lo saltaba, si metía algún inciso, alguna elucubración o alguna cosa que se me ocurriera a mí, como el beso que le da Gaby Nodiego al asesino, inventé muchas cosas que no, o la presentación de García de Paredes, pues primero me cercioré de cómo fueron, según los historiadores, las cosas de verdad, para saber que si me saltaba la historia real, me la estaba saltando. El crimen consiste en que hay una muchacha muy hermosa de Don Benito, Inés María, y a esta muchacha la pretende uno de los tipos, García Paredes, que es un, pues nada, un vividor, un golfo, un señorito, pues hijo de todo esto, de terratenientes, apadrinado por el gran cacique de la zona de Don Oso Cortés, y entonces él pues pretende a esta muchacha y no hay forma, ni la muchacha, ni la madre, tal, no consienten en nada. Este es un tipo que dedica toda su vida a beber y al sexo, no se mueve del prostíbulo del pueblo y tal, donde tiene a sus amigos y todo. Y entonces, finalmente, al ver que no cedía ni la madre ni la hija, la madre tampoco consentía en que por dinero se acostara con él, entonces sobornan a un sereno y consiguen meterse en la casa, él y un compañero de juergas y tal, y entonces dan muerte a la muchacha, que se resiste, claro, a ser violada y la matan. Venga, toma agua. Dar de beber al sediento. Para empezar, la víctima no era la hija de unos jornaleros, como en otros casos, donde podían ser violadas y a continuación el señorito o sobornaba o amenazaba al padre, y hay que contar con la posibilidad que existía entonces de que la violación tenía la posibilidad de perdón por parte de la víctima, con lo cual estos actúan impunemente, y a veces pagando y otras veces sin pagar, sencillamente con amenazas. El símbolo máximo del caciquismo que se sufría a comienzos de siglo en gran parte de España, en todas las zonas estas de latifundios, los señoritos actúan con una impunidad tremenda, en el caso este de García Paredes, que es uno de los terratenientes, que está protegido por el gran cacique Donoso Cortés, hijo del famoso legislador y político Donoso Cortés, que hace y deshace todo lo que quiere, no le teme ni a las policías, ni a las leyes, ni a los jueces, ni a nada. En primer lugar, comete un crimen absolutamente atroz, porque no solamente, como no puede violarla, la mata, razón por la cual esta chica estuvo a punto de ser canonizada como Santa María Goretti, cosa que luego no sé por qué no se consiguió, la verdad. La acción popular queda legalmente constituida. La primera vez que se planteó el tema de la acción popular fue en el caso del crimen de la calle Fuencarral. Es la primera vez que entró en la historia el hecho de que en aquel momento se hizo, en el crimen de la calle Fuencarral, la acción popular se ejerció a través de unos diarios, unos periódicos decidieron contratar a un abogado para que ejerciera la acción popular contra los acusados, es decir, para personarse allí y de alguna forma en una acción que venía a defender Eugenia Balaguer. Y en este caso, la acción popular fue destinada a que no se escaparan, a que no encontraran resquicios o posibilidades los caciques de liberar y de esculpar a los auténticos asesinos. Muchas veces los personajes existen, las figuras existen, pero el problema está en que si les dejases como son, incluso si intentases averiguar cómo son de verdad, cosa que no hicimos, el problema está en que no encajan en la película. Entonces nosotros decidimos diseñar un juez tal y como veíamos que podía ser en aquel momento. Incluso la justicia como víctima también del caciquismo. En el juicio, pero los juicios españoles no son como los americanos, que son mucho más divertidos, los juicios españoles son aburridísimos. Y realmente en el juicio lo único que se ve es el momento en que Camino Diego señala a los que él cree que son los culpables. Es ese. ¡Mentira! ¡Orden en la sala! Y el que llamaban don Carlos es ese. Y la voz de los dos dice, un solo testigo. Con un solo testigo se les condena. ¡Silencio en la sala! Pero paralelamente en la plaza se ha montado una feria y eso y hay unos actores representando la verdadera historia del crimen de Don Benito. En definitiva es que toda esta justicia parcial que es la que se hace en definitiva en el crimen de Don Benito, eso no es justicia de parches. Le cae a la gente sencillamente por hacer lo mismo que había hecho hasta el día anterior. Siempre. El García Paredes, el problema está en que se pasó de la raya y quizás se pasó con quien no debía. Pero la costumbre de violar a una chica y después esperar el perdón o sobornar a lo que fuese, tal y cual, era el pan nuestro de cada día. Y en definitiva, los demás del pueblo lo que tienen es que hacen lo que dice el señorito, el cacique. La opinión pública había condenado ya a esos hombres de antemano. Por lo cual, el juicio era una representación tan paralela como la representación calderoniana de los actores diciendo ¡Madre, muero virgen y mártir! Sufriré el tormento y la tortura. Prefiero la muerte antes que perder mi honra. ¡Ay! ¡Muerto estoy! Puse esa representación teatral primero para dar la idea de que el juicio realmente era un juicio político. No era por un crimen de 21 puñaladas. No, era un juicio político contra un cacique. Era un juicio político también contra un presunto asesino y colaborador, y su colaborador, Walter Vidalte, que había andado sin violar 21 puñaladas a Inés María Calderón, el que murió virgen y mártir. Es cuando la madame del Burdel dice, a toda la representación de la relatoria, ¡Ay, muero virgen y mártir! Y dice, no te jodéis, la tía se muere virgen y mártir porque a las tías de paredes no se le ponía a ti ese. Treinta y siete puñaladas le dieron a Inés María por tener los criminales muy mala melancolía. No se ha jodido. Murió virgen la pobrecita porque a García Paredes no se le ponía a Tiesa. Y entonces hay una sublevación popular que es lo que en un momento dado los que son más importantes en Madrid se dan cuenta que tienen que parar esa sublevación popular y la única forma de pararlo es hacer justicia. Y naturalmente este es el motivo por el cual García Paredes y su compinche terminan en el cadalso porque es la única forma que encuentran los caciques de detener la revolución popular que se había extendido además en un ámbito muy superior al de Don Benito. Yo no pongo el momento en que les ejecutan. Simplemente pongo cuando el pueblo pide ver los cadáveres entonces se ve decorado un poco expresionista y fantasmagórico porque es como una bodega grandísima y enorme no es un patio de... O sea, es un poco abstracto, un poco expresionista. Se ve los dos garrotes viles donde se han dado el garrote y los cadáveres. Entonces, lo que hace Mapenella de pincharle con un alfiler a ver si es verdad, eso es histórico. La gente llegó a tales extremos la desconfianza que existía sobre la justicia que una vez ejecutados estos García Paredes y su compinche la gente no se cree que los hayan ejecutado de verdad los obligan... Las autoridades dicen que los expondrán en la plaza del pueblo para que puedan ver todos que en efecto han sido ejecutados siguen sin fiarse y entonces la gente desfila por delante de los cadáveres de estos y muchos de ellos lo pinchan con una navaja o con lo que tiene la mano para ver si en efecto están muertos los muertos. La historia real de cómo les aposticiaron hubiera dado solamente eso para una película de una hora entera porque primero le dieron el garrote vil bueno, el verdugo que vino llevaba siete años de vacaciones es decir, que no había podido emplear sus dotes para matar y estaba desentrenado. Entonces, bueno, a García Paredes le mató pero al personaje de Walter Vidarte que tenía un poco de bocio le dio el garrote le dio así y no le mató. Y a partir de ese momento durante tres cuartos de hora empezaron todas las autoridades el verdugo a defenderse y decirle bueno, si es que yo hace siete años que no ejecuto a nadie ¡Ah, usted tiene la culpa! ¡Hágalo bien! ¿No? Y si cambiamos este tornillito y si hacemos... Y el otro diciendo esto no es una ejecución esto es... no lo admito es un humano ustedes son unos canallas Walter Vidarte murió torturado por el garrote pero no a mala leche y por el verdugo ni nada sino por todos discutiendo de que si ponían el tornillo este aquí o allá mientras tanto el otro día diciendo ¡protesto, protesto! Esto no es ya ejecutar a un inocente esto es torturar no lo soporto.